Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Acabo de grabar los ricomentarios del vídeo anterior que he subido de Estrenos Críticos de junio y voy a grabar este videoblog simplemente para contar las cosas que me traigo entre manos y lo que he hecho los últimos dos meses o así. Cosas tanto que voy a publicar como que no. Hay un vídeo del canal Pantomima Full que se llama Proyectos donde sale un tío diciendo, tengo proyectos, tengo cosas que hacer. Esto voy a ser yo en este vídeo, ¿no? Proyectos, proyectos, proyectos. Con el último vídeo de Estrenos Críticos ya no tenemos nada más grabado porque cuando nos reunimos en enero intentamos grabar un vídeo por cada mes de golpe. En plan 12 vídeos de golpe de Estrenos Críticos, uno por cada mes. Y al final, porque yo acabé muy cansado, nos quedamos a la mitad. Así que tendré que quedar con David en breves para grabar los episodios de julio en adelante. A ver si grabamos en plan, pues eso, de julio a diciembre. A finales de abril me metí en una cosa que por lo menos duró solamente un fin de semana que fue hacer un cortometraje en 48 horas. Y la historia era que nos juntamos los distintos equipos en un sitio un viernes a las 8 y nos decían a todos los equipos, cada uno de vosotros vais a hacer un cortometraje y ese cortometraje tiene que tener X características. Entonces nos íbamos por separado y cada equipo tenía que hacer un cortometraje y presentarlo ese mismo domingo a las 8. Fueron cuatro cortometrajes lo que os presentaron y el nuestro quedó el segundo. El nuestro tenía que ir de guerra y lo titulamos The Ultimate Weapon. Yo, aparte de protagonizarlo, hice el guión, no los diálogos, pero sí el argumento. Y os voy a poner un pequeño fragmento. Pinta bien, ¿no? Que no se me olvide que un día de estos tengo que subir el corto al canal. También he subido un montón de podcast a iVoox. Tengo o he participado en cinco series de podcast distintos que están en iVoox. De más nuevo o más antiguo, os comento. En febrero estuve de luna de miel en Cuba y aprovechamos para hacer seis capítulos o seis podcast hablando sobre Cuba. Y eso es Radio Revolución. Luego también he participado en Díaz de Cine, que como se implica por el nombre, es una serie de podcast que dirige David Díaz. Y ahí he participado en el capítulo sobre Evil Death, que me encanta, me encanta, terroríficamente muertos. En el de Indiana Jones, que me encanta, me encanta Indiana Jones. Y en uno sobre películas sobrevaloradas. Luego también en 2015 estuve en La fábrica de carnes procesadas de Maximilian Gutermie, que era un podcast escrito y dirigido por Tomás Álvarez. Bueno, escrito, las partes que estaban escritas, que era de comedia total, o sea, del estilo de los Monty Python. Y luego antes, entre 2013 y 2015, participé en Cultura Pop, donde simplemente hablábamos o hacíamos retrospectivas de distintas cosas de la cultura pop, como dice su nombre, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, saqué el audio original que luego utilicé para la miniserie o los vídeos de la franquicia Disney. Por ciertos motivos, los audios originales se sacaron de la web. Los tuve que ir yo a recuperar y los he estado subiendo poco a poco este año. Son 89 episodios y he subido hasta el episodio 42. Así que me queda también trabajo de volver a subir de todo esto, ¿no? Y bueno, luego, aparte de eso, en 2010 hice unos audiorrelatos que eran las historias de FJ. Hasta abril estuve participando en shows de impro en español dentro de las Wit Wars con David. Estábamos los dos caracterizados como Kurt Russell y las Wit Wars ya van por la cuarta edición, llevan haciéndola cuatro años y no me he perdido ninguna de ellas. Son shows competitivos, entonces la gente vota y vamos pasando de nivel y en este caso hemos llegado a las cuartos de final que no está nada mal. Eso ha sido muy divertido. Y también me he metido en otro grupo que es en inglés que es Math Improv. Y en Math Improv lo que hago de vez en cuando participo en improvisaciones en inglés. Tienen, por ejemplo, el show de Math About You donde lo que hacen es entrevistar a alguien del público para que cuente su vida y a partir de ahí nosotros hacemos historietas inspirándonos en lo que ha contado el tipo del público y es muy divertido, está muy bien. Os recomiendo ir si estáis en Madrid. Suele ser todos los jueves o muchos jueves por lo menos en la escalera de Jacob. Habremos hablado de cortometrajes, improvisaciones, podcast. Vamos a hablar de relatos, vamos a hablar de literatura. Mira lo que estoy haciendo. Mira, mira lo que tengo aquí. Es un librito. Es un librito que no está publicado en absolutamente ninguna parte. Lo he estado escribiendo durante las últimas tres semanas y media. Y según lo he impreso luego le he seguido poniendo anotaciones porque todavía le tengo que dar más vueltas a esta cosa. Esto es una novela corta o relato largo. Tiene aproximadamente entre 14.000 y 15.000 páginas. Me he estado friqueando con un compañero de trabajo sobre qué constituye una novela larga, una novela corta, un relato, un cuento, un micro relato y una novelette. Y no hay consenso al respecto. Es un relato que tiene básicamente todos los géneros. Tiene un poquito de... Tiene mucho drama, tiene fantasía, tiene un poquito de ciencia ficción, tiene un poquito de erotismo también. La imagen de portada pertenece a Kanatsuki no Miko que fue la principal inspiración para esta historia. No he pedido permiso para utilizarla pero tampoco es que esté vendiendo esta publicación ni nada por el estilo. Esto es lo más largo que he escrito y terminado en mi vida y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Ahora que lo tengo terminado o bueno, pendiente de algunas revisiones, no sé muy bien, no sé qué hacer con ello, la verdad. A lo mejor lo publico por capítulos en mi blog. Vete tú a saber. No es que nunca haya escrito antes. He escrito mogollón de guiones de cortometrajes. El que más orgulloso estoy es el guión de Atrapado en el ascensor que es... Aparte del guión, también es el corto del que más orgulloso estoy aunque no lo haya presentado a festivales ni nada. Lo podéis ver en mi canal y sigo pensando que está razonablemente bien escrito. Parece un capítulo de Alfred Hitchcock presenta. Y luego también he escrito algunos otros relatos. Si os vais a mi página web y pulsáis en relatos, tenéis relatos antiguos míos. Y esas son las cosas que estoy haciendo últimamente. Y no hagáis nunca como yo, niños. Centraros en algo y no os descentréis tirando por otra cosa porque... Fijaos en mí lo mal que lo estoy haciendo. Ahora vamos a repasar los proyectos que tengo pendientes. Los proyectos que no estoy trabajando ahora mismo y que sin embargo tengo pendientes. Bueno, ya hemos hablado de que tengo que quedar con David durante el mes que viene para seguir con estreno críticos o si no se va a quedar en el limbo. A ver qué pasa. Pero es que luego aparte tendría que continuar con la franquicia Disney. Me quedé a mitad de los 90 y me quedaban... Bueno, me quedaban bastante idios con esto. Debería sentarme a continuarlo. No sé por qué de repente dejé de hacerlo en noviembre. Quizá puede ser porque aunque me gustaba hacerlos me resultaba un poco repetitivo editarlos. Luego también en noviembre o en octubre del año pasado grabé un vídeo para la serie de la franquicia titulado Mundos Perdidos donde hablo de la segunda parte de Parque Jurásico de un manga de Usamu Tezuka que se llama Igual y que trata de más o menos lo mismo y de el libro original de Arthur Conan Doyle titulado El mundo perdido. Entonces analizo las tres cosas un día de estos debería ponerme a editar eso probablemente será un vídeo de 15 minutos y también por aquel entonces grabé una pequeña parodia musical de dos minutos y no sé por qué la dejé ahí pendiente. No sé si os acordáis que allá por abril o mayo hice una encuesta donde proponía hacer uno de tres proyectos ¿no? Entonces el proyecto que salió escogido fue la franquicia Disney pero luego los otros dos eran Recordando We y la franquicia Cloverfield simplemente lo digo para comentar que siguen ahí escritos y a lo mejor un día los retomo. ¿Sabéis otra cosa que he estado escribiendo también que molaría mucho para un vídeo? Top 100 películas del siglo XX consiste en escoger una película de cada año del siglo XX empezando por el año 2000 1999 1998 y tal Entonces lo que he hecho ha sido escribir una introducción a eso y escribir un pequeño párrafo de cada una de las películas y he calculado que claro si estoy hablando unos 30 segundos de cada película estamos ante un posible vídeo de 50 minutos o algo así pero creo que molaría mucho terminarlo Lo tengo básicamente escrito salvo por algunos de los primeros años del siglo XX porque es la época del cine mudo, experimental o sea tengo clarísimo lo que voy a poner en 1901 1902 y 1903 pero de 1904 hasta básicamente el nacimiento de una nación tengo que investigar y ver cosas de por aquel entonces porque la verdad es que lo tengo un poquito verde Y ya por último ¿Sabes una cosa que llevo sin tocar y que tampoco tengo pensado retomar en breves pero que molaría mucho? Mira El cielo de los espermatozoides Este es un cómic o bueno un web cómic que escribí y dibujé entre 2006 y 2008 Terminó en un continuará y lo llevo sin tocar desde entonces Esto es una rayada mía que básicamente es como Toy Story pero con espermatozoides que trata sobre la carrera que tiene en este lóbulo y mientras tanto las rivalidades que tienen y las aventuras que van pasando y sí es un cómic de aventuras a pesar del título tan raro y que los protagonistas sean espermatozoides El prólogo de la versión impresa me lo hizo Fadri que es el autor de Dragon Mail que es también vamos uno de mis web cómics favoritos En su momento llegué a publicar unas 170 páginas y tengo muchísimo delito porque todo lo que me quedaba para contar la historia eran unas entre 45 y 60 páginas Así que bueno a lo mejor un día de estos lo retomo Entre todas estas putas mierdas ¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿O debería seguir el consejo del título de un cortometraje que hice en 2005 que se llamaba Quien mucho abarca poco aprieta Quería explicar una cosa sobre los recomentarios Lo llamé así para no quitarles la idea a unos tíos a unos tíos que hacían una cosa llamada recomentarios que ya lo dejaron de hacer que era una idea muy buena era simplemente los vídeos consistían en contestar a los comentarios del vídeo anterior No tenían absolutamente ninguna temática más Vamos a repasar comentarios de otros vídeos distintos Por ejemplo me acaba de poner MrBombastic2401 un comentario a la retrospectiva que he hecho de la franquicia Destino Final que acaba de una manera muy espectacular que no os quiero destripar por si no lo habéis visto todavía el vídeo este pero básicamente lo que recomienda a MrBombastic es que no lo veáis con los audífonos puestos y estoy de acuerdo la verdad es que subo mucho el volumen al final de una manera muy poco cortés Fanny Guma comenta en el videoblog de Vengadores Endgame cara B donde pone que intentará pasarse por la cara A que quiere ver más detalles nuestros Sí, por favor pasados por la cara A que ese blog en dos partes lo que muere es la cara A una hora y media de David y yo hablando paso por paso de la película esta de Endgame que no está en mi canal está en el canal de David que por cierto ha cumplido años hace nada y además ha superado los mil suscriptores también hace nada y ha subido un megavídeo de 42 minutos sobre unos doblajes muy malos donde tengo un cameo así que echarle un vistazo no por mi cameo sino porque se lo ha currado mogollón y se merece David es una persona muy constante está subiendo mogollón de vídeos interesantes en su canal y se merece todos los seguidores que tiene sinceramente Radio Solidaria también comenta en otro vídeo que esperaría ver una videoreacción mía sobre el último trailer de Spiderman lejos de casa lo siento cuando lo vi no se me ocurrió hacer una videoreacción David es más el de las videoreacciones me ha gustado no soy yo de ver muchos más trailers aparte del primero o sea esto de sacar mil trailers por cada película me echa un poco para atrás yo creo que con un trailer bueno ya debería valer me ha hecho gracia que tiene algo que tenía que haber tenido el primer trailer que es Tom Holland al principio diciendo oye que si no habéis visto Endgame no veáis este trailer Misterio es un villano en los cómics y en los trailers te intentan vender que es bueno pero no me lo creo yo creo que está realmente engañado de todo el mundo y meten el multiverso joder siempre he querido que en una misma película metan a Tobey Maguire a Andrew Garfield y Tom Holland siendo los tres Spiderman de distintos universos a ver si finalmente lo hacen por eso también me encantó la de Into the Spider-Verse de verdad la mejor película de animación de los últimos años Makidani echa de menos más vídeos de las grapas de FJ mira a la Capitana Marvel yo la estoy siguiendo en versión americana número 5 van Panini me parece que ya ha sacado por fin mira que salvajada Panini esto sí que es verdad que es una versión especial pero esto de Estela Plateada es verdad que es gordito y tal pero pero seis y buracos que bestias son macho ahora el material el material lo vale oh my god uy perdón me he despistado leyendo voy a seguir leyendo comentarios Fanny Guma dice Hellboy qué decir no pienso verla de la rabia que me dio el trailer y ahora que habéis dicho que al principio va a ser como siempre es que no es lo mismo lo han cagado cambiando las cosas con los peliculones que fueron las otras dos pero bueno si algún día me lo encuentro por la tele le echaré un vistazo estoy de acuerdo excepto en lo de verla por la tele a mí esta nueva de Hellboy además con las críticas que ha tenido pasando Jim Rosales antes conocido como Jim Rossell dice buen vídeo y buena Kitty muy buen dice buen vídeo y una buena química con David son los nuevos Stan y Oli pues hice una videoreacción a uno de los cortometrajes de Stan y Oli Rodel Flaco porque no los había visto nunca y la verdad es que no me ha gustado mucho y acabemos con este comentario de Edel Cantú simplemente para subirme la moral ¿qué tal? hace años cuando subiste la franquicia del planeta de los simios me entretenía muchísimo y pensé que habías desaparecido es un gusto verte después de 7 u 8 largos años que me lo tomo con calma y espero que siempre estés aquí con nosotros muchísimas gracias amiguro ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.